Jesús Orlando Muñoz y Margarita María Fernández viven en la colonia Beléncito de Medellín. De sus familias pocos saben, pues las circunstancias de la vida los separó de ellas y durante muchos años fueron habitantes de calle. Él se dedica ahora a la docencia, enseña a leer y a escribir a sus compañeros y ella al baile. Es líder del grupo de Chirimía. Aquí por ejemplo la mayoría no tienen familia, son personas que las brigadas de la alcaldía de Medellín los acogen y los traen a este albergue. Hay muchos que se amañan, otros que están acostumbrados a la calle. Hay personas que no les importa la familia porque siendo otras personas que les importaba la familia, buscaban estos hogares. A ver cómo vamos a ubicar a mi papá, a mi mamá, a mi tío, a mi hermano, en parte de que uno en realidad vea que no están sufriendo. Desde 2008 en Medellín se han registrado 3.350 casos de abandono de adultos mayores. Al 20% de los abuelos los dejan en las clínicas y hospitales. Solo la semana pasada hubo 23 casos de este tipo. La demanda que están solicitando de institucionalización es muy grande, nosotros tenemos 106 casos hoy, digamos de solicitud de cupos para institucionalizar a los abuelos. Y yo me pregunto, ¿dónde está la familia? ¿Dónde está la sociedad que está abandonando a los abuelos? Las comunas donde se registran más abandonos de adultos mayores son La Candelaria con un 14%, Aranjuez con el 7% y Castilla con el 6%. Gracias.